La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros asistentes. No sé si me puedan confirmar por el panel de preguntas, si logran ver la presentación, si el audio es correcto. Esto para dar inicio a nuestro webinario. Excelente. Muy buenos días, Francisco, Ricardo, Pedro. Muchas gracias por su confirmación. Pues vaya, muy buenos días. Una vez más, dándoles un agradecimiento por acompañarnos en estos webinarios que estamos impartiendo con la marca FAC. El día de hoy nos toca hablar un poco de lo que vienen siendo los motores batientes o abatibles, como también se les llegan a conocer, ¿verdad? Todo lo que vienen siendo pistones. Vamos a estar hablando un poco de lo que viene siendo nuestro webinario. Y para esto, el día de hoy nos acompaña Eduard Kamm, directamente de FAC. ¿Qué tal, Eduard? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Eduard? Buenos días. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo por allá? Gracias, Alex. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Excelente. De este lado también. Hola, Edu. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Te escucho correctamente. Perfecto. No, pues aquí. Muy bien, pues muy contentos de tener aquí la oportunidad de hablar contigo y con tu amable auditorio. Toda la gran familia de tus distribuidores de Syscom. Y, pues, el día de hoy quisiera presentarles la gama de soluciones para puertas abatibles que tenemos dentro de lo que es la marca FAC. Excelente, Eduard. Pues muchas gracias. Nos quedamos contigo. No sé si tienen alguna pregunta o duda o algún preámbulo. No, adelante, Eduard. Comencemos. Hola. Hola, Alex. ¿Me escuchas? Ahí se te cortó un poco la comunicación, Eduard. Perfecto. Pero ahorita escuchamos nuevamente. Bueno, entonces... Ah, ok. Ok, ok. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro entrenamiento comercial. Vamos a empezar con lo que viene siendo la presentación de la empresa. La empresa a la que represento, que es el Grupo FAC. Es una empresa líder en automatismos desde 1965. Que, digamos, que fue el año en el que nuestro fundador inventó prácticamente la solución del automatismo para una puerta abatiente. Entonces, FAC es la empresa más antigua, fabricante de automatismos que existe en toda Europa. Y nos han preespecializado en lo que vienen siendo los equipos hidráulicos, que es por lo que somos muy famosos. Sin embargo, no solamente tenemos hidráulicos, sino que también tenemos operadores electromecánicos muy buenos también. Siempre nos hemos considerado como un referente en la industria. ¿Por qué? Porque siempre estamos invirtiendo en nuevas tecnologías, sacando innovaciones, tanto en automatismos como en barreras. Y eso nos ha ayudado a obtener una posición de liderazgo dentro de lo que es el mercado de los automatismos. Siempre cuando, por ahí dice un dicho, lo barato sale caro. Entonces, de repente ustedes podrán decir, no, bueno, es que un equipo hidráulico es muy costoso. O de repente el cliente está buscando algo más económico. Pero ahí, obviamente, tenemos que trabajar con lo que viene siendo la valor-calidad, ¿no? Y FAC tiene un alto costo-beneficio. ¿Por qué? Porque a la larga, digamos, un equipo hidráulico de FAC te viene saliendo más barato porque no necesitas tanto mantenimiento. Y con esos mantenimientos, digamos, leves, por decirlo así, tú puedes tener un operador hidráulico que te dure prácticamente para toda la vida. Sí, de hecho, si ustedes ahí mismo en México ven algún operador FAC, van a poder darse cuenta que hay operadores de hasta 10, 15 o hasta 20 años, ¿no? Y si tienen en alguna ocasión la oportunidad de darse una vuelta por Italia, no es raro encontrar operadores FAC que tengan 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, eso, obviamente, todos estos factores nos han hecho una empresa bastante exitosa. Y, obviamente, tenemos una... FAC es una de las empresas que más factura en Europa, simplemente en el 2019, casi facturamos el millón de euros. Y tenemos distribución en más de 70 países, con más de 2,700 empleados a nivel global, ¿no? A nivel global, también tenemos tres grandes unidades de negocio. Tenemos accesos automáticos, que viene siendo la marca FAC a la que yo represento. Tenemos también una unidad de negocios de control de acceso y otra unidad de negocios de estacionamiento, ¿no? Tenemos seis grandes plantas de manufactura, donde nosotros fabricamos, valga la redundancia, todos nuestros productos. Puede ser la gran mayoría de los productos FAC que ustedes estarán conociendo el día de hoy o bien se hacen en Italia. En Italia, generalmente, en Italia hacemos todo tipo de equipo hidráulico y algunos electromecánicos. En Bulgaria, ya estamos haciendo una gran parte de nuestros equipos electromecánicos. Un caso concreto vendría siendo la barrera 614 o podríamos hablar también del operador batiente 412, por ejemplo. Nosotros también fabricamos todos nuestros electrónicos y nuestros radios. En Irlanda tenemos nuestra planta de electrónicos. En Brasil tenemos también nuestra planta de accesos automáticos, pero eso está más enfocado para el mercado brasileiro. En Alemania tenemos también una planta, una fábrica de control de acceso para nuestra unidad de negocios de control de acceso, en el que viene siendo la marca HUB, y en Sudáfrica también tenemos otra planta para el mercado africano, donde nosotros manufacturamos todos nuestros accesos automáticos. También tenemos 11 maquiladoras o talleres de ensamble a nivel global, desde Australia, Brasil, China, Francia, India, Malasia, los Países Bajos, España, Suecia, Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, como podrán ver, tenemos una empresa bastante sólida y que va en franco crecimiento. Dentro del grupo FAC, como les decía, tenemos varias unidades de negocio. Manejamos también varias marcas. Lo que nos atañe el día de hoy, estamos en la marca, digamos, insignia del grupo, que es la que lleva su propio nombre, que es la marca FAC, pero tenemos otras varias marcas que hemos nosotros adquirido a través del tiempo en diferentes mercados donde nos interesa establecernos. Aquí les voy a dar un pequeño tour a lo que viene siendo nuestra casa matriz, que se encuentra en la ciudad de Bologna, en Italia, que está al noreste. Esa es la parte noreste de Italia, justo en medio de Firenze. Firenze, se me escapa, y Venecia. Entonces, ahí nosotros tenemos desde servicio al cliente, tenemos todo lo que viene siendo la función de marketing, también. Tenemos los gerentes de producto. Tenemos, obviamente, nuestros propios talleres de fabricación y de pruebas. Tenemos el departamento de ingeniería también. Todos los productos que llevan la insignia FAC, pues están hechos casi en su totalidad en Italia. Como les digo, específicamente todos los hidráulicos, ahí los hacemos en nuestra planta de Bologna. Tenemos también, nos pactamos de tener un alto nivel de calidad, por lo cual nosotros revisamos parte por parte, digamos, de las piezas que nosotros no fabricamos directamente, que nos mandan nuestros proveedores. Siempre las revisamos antes de utilizarlas dentro de lo que es el proceso de fabricación. Como podrán ver, contamos con tecnología de punta. Muchos de los procesos están automatizados, obviamente, en lo que hace sentido, y donde necesitamos tener el ajuste fino o el toque humano, obviamente, también contamos con operadores que se encargan de hacer esas tareas que son más delicadas también. Ahí estamos viendo un ejemplo de la robotización que tenemos dentro de nuestra planta de manufactura. Entonces, podemos ver, obviamente, para hacer los procesos más rápidos, más eficientes, en medida de lo que es posible, pues hacemos, los automatizamos y tenemos a cada paso, a cada paso del proceso de fabricación, tenemos revisiones de calidad. Entonces, todos los productos cuentan con un código de barras, donde están serializados, con lo cual nosotros podemos identificar en un momento dado cuál es el lote, fechas de fabricación, y podemos también rastrear, digamos, hasta el nivel de quién fue el operador o cuál fue la unidad de producción que se encargó de fabricar ese lote de productos. Y también, digamos, si es un dado caso de proveeduría, de alguno de nuestros proveedores internos, algún componente, también los podemos rastrear para tener un control más detallado de lo que viene siendo la calidad. Obviamente, tenemos una operación de logística de primer nivel, del cual nosotros distribuimos y embarcamos nuestro producto directamente desde Italia para el mundo, literalmente. Entonces, tenemos packs conocidos por sus automatismos y sus barreras, pero también tenemos muchas otras líneas de producto también que probablemente estarán viendo ustedes en el futuro. Bien, entonces vamos a dar inicio, ahora sí, entrando de lleno al tema de que nos atañe el día de hoy, de lo que viene siendo los operadores vacientes, y estaremos viendo brevemente lo que vienen siendo las diferencias entre las tecnologías que manejamos, obviamente nuestra tecnología insignia, que es la hidráulica, y vamos a ver cuáles son las diferencias también contra la electromecánica y por qué elegimos una y la otra. Y después estaremos viendo más a detalle la gama de batientes electromecánicos que estamos ofreciendo a través de Syscom para el mercado mexicano y los batientes hidráulicos. Bien, digamos, si nosotros tuviéramos todo el universo de operadores abatibles o batientes, vamos a ver que podríamos tal vez categorizarlos de muchas maneras, pero digamos, lo podríamos decir que hay abatibles externos y ocultos. Dentro de los externos vamos a encontrar los abatibles que tienen brazo articulado o pueden ser actuadores lineales, ya sea electromecánicos o hidráulicos. Y dentro de lo que viene siendo los ocultos o los invisibles, por decirlo así, tenemos, por ejemplo, el oculto que es de vivelo con reductor, que va instalado en la parte superior de la hoja, en lo que viene siendo el vivelo prácticamente de la hoja. Y también tenemos los enterrados, ¿no? Donde tenemos también el sistema de brazo articulado y tenemos el sistema, en este caso hidráulico, de tejuelo con martineta. Como les mencionaba, la tecnología hidráulica no es para cualquier fabricante. ¿Por qué? Porque necesita grandes niveles de tecnología para poder hacerlo y hacerlo bien, obviamente, porque requiere de muchísima precisión en lo que es el proceso de manufactura y no puede haber gran margen de error a la hora que nosotros estemos fabricando algún componente hidráulico. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué somos los mejores? Y no tenemos empacho en decirlo. ¿Por qué? Nosotros, obviamente, fuimos los pioneros. Nosotros inventamos precisamente el concepto de los operadores hidráulicos y lo hemos estado haciendo desde 1965, ¿no? Además de que siempre, como les mencionaba anteriormente, estamos innovando, estamos mejorando continuamente nuestros productos y nuestras tecnologías y, obviamente, esa es la razón, ¿no? Por la cual somos reconocidos a nivel mundial como los mejores en lo que viene siendo la tecnología hidráulica. Ahora, brevemente, ¿cómo funciona un circuito hidráulico? Bueno, una de las grandes ventajas del circuito hidráulico es que tenemos todo el movimiento a través de fluidos, ¿no? Entonces, como es a través del aceite, obviamente, todas las partes van a estar lubricadas constantemente, lo cual hace que sea un movimiento sumamente suave, con casi cero, digamos, de ruido y al momento de no tener un roce, ¿no?, entre partes o piezas mecánicamente hablando, esto nos va a dar por consecuencia un producto o un operador que es de muy larga vida, una, y además que va a ser sumamente fuerte, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, generalmente, en los abatibles, el mismo encapsulado del brazo, viene siendo el tanque hidráulico, y ahí tenemos el pistón, obviamente, que se acciona hacia un lado, hacia el otro, hacia la apertura o el cierre. Tenemos también algunas válvulas con las que nosotros controlamos este movimiento, que bien pueden ser las de bloqueo, que se cierran de un lado o al otro, como lo vimos en la animación. Se las voy a poner nuevamente para que la vean. Tenemos también lo que es un pistoncito de desbloqueo, un desbloqueo de emergencia, que viene siendo también parte, ¿no?, de la seguridad. Tenemos las válvulas famosas de bypass, que esa es también una de las ventajas que tienen nuestros productos, porque son doblemente seguros, ¿no? No solamente tenemos la detección electrónica que nos brinda la tarjeta lógica, sino que también inherente al mismo sistema hidráulico, tenemos válvulas de bypass regulables, que también vienen a ser un segundo nivel, ¿no?, de seguridad tanto para los usuarios peatonales como para los vehículos con los que está interactuando nuestro portón. Obviamente tenemos nuestras válvulas de expiración, nuestro tanque de aceite, nuestro motor y bomba hidráulica, y como pueden ver, es todo, ¿no? Es realmente un sistema muy sencillo. No tenemos un gran número de partes que se puedan descomponer. Y obviamente, como diría por ahí un ingeniero, o sea, el mejor diseño es el diseño más sencillo y que tenga menos piezas. Y siempre nosotros hemos seguido con esa filosofía y tratando de hacer, entre más simple lo puedas hacer, más eficiente. Y menos margen de error y complicaciones tenemos nosotros, tanto para darle una instalación a nuestro cliente como para darle el servicio del post-venta. Ahora, ¿cuándo usamos? ¿Cuándo nosotros vamos a darle a nuestro cliente, oiga, sabe que usted, de acuerdo a la instalación que estoy viendo, lo que más le conviene a usted es un hidráulico? Bueno, cuando tienes una gran expectativa de vida, cuando el cliente quiere un operador que le dure ahora sí que para siempre, entre comillas. ¿Por qué? Porque un hidráulico fácilmente te puede dar una expectativa de vida de cuatro veces más que un equivalente electromecánico. Cuando necesitas tener una gran fuerza en un encapsulado compacto. De igual manera, como ustedes ven, por ejemplo, en nuestras barreras, las 615, las 620, las 640, son bien robustas, son bien fuertes, sin embargo, no ocupan mucho espacio. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza del circuito hidráulico nos permite precisamente eso, tener un gran nivel de fuerza en un espacio bien comprimido. Cuando la instalación requiera de una mayor resistencia a los factores ambientales, digamos, por ejemplo, donde hay algún factor, digamos, de polvo o de lluvia o de salitre que sean, digamos, que afecten la operación o la vida útil de algún operador, un hidráulico es lo mejor que nosotros podemos recomendar. También, cuando la frecuencia de utilización sea bastante alta o inclusive continua, es mejor a instalar un operador hidráulico. También, como les mencionaba anteriormente, tenemos cuando la seguridad, obviamente, es algo muy importante y algo que nos atañe directamente como profesionales de la industria de la automatización, es obviamente nadie quisiera que nuestro trabajo fuese la causa de algún siniestro. Entonces, esa válvula de bypass adicional nos da esa regulación mecánica adicional que también nos permite estar más tranquilos con nuestro trabajo y la calidad del producto que le estamos ofreciendo a nuestro cliente. cuando es importante tener un mantenimiento fácil, cuando también el cliente quiere que sea un movimiento silencioso, fluido, ahí es donde nosotros vamos a recomendar un hidráulico. Ahora, también la tecnología electromecánica tiene sus virtudes, ¿no? ¿Por qué? Porque su nivel tecnológico es bastante simple. Digamos, lo que viene siendo el sistema de transferencia de movimiento en el motor es mecánico. Y entonces, bueno, esto nos va a implicar, también como les mencionaba, va a haber un cierto factor también de desgaste, ahí, digamos, por la propia naturaleza del motor, este, y las escobillas y el roce de los piñones internos, etcétera, pues vamos a tener un desgaste que podría ser significativo a la hora de que nosotros tengamos que hacer un mantenimiento o bien va a ser bastante costoso porque vamos a tener que reemplazar devanados, vamos a tener que reemplazar piñones, prácticamente hacer un nuevo el operador, pero también tenemos la ventaja que tenemos una excelente relación entre prestación y precio, ¿no? Entonces, si a nuestro cliente le preocupa de esta manera lo que es la economía, bueno, una opción muy interesante, pues puede ser un operador electromecánico, ¿no? La tecnología es relativamente sencilla, cualquier técnico en electrónica, electromecánico o similares puede entenderlo con relativa facilidad y además que tenemos una gran base de operadores instaladas en México donde nosotros ya tenemos profesionales como ustedes que ya saben el oficio y que conocen y reconocen y confían en nuestros productos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un operador electromecánico? Bueno, pues tenemos obviamente el motor, lo que viene siendo el eje de impulso, el soporte frontal que va a ser el que se va a fijar a la hoja, el vástago que es el que nos va a dar ese accionamiento o el movimiento. Ya tendremos también su arandela de seguridad que va a impedir de que pase desde ciertos límites. El sinfín, obviamente, que es el que va a dar la transferencia junto con el eje de impulso de ese movimiento y del mismo vástago. Tenemos el tubo, la camisa también que protege el vástago, su guía. Tenemos un sistema de desbloqueo manual, su soporte de montura o soporte posterior y obviamente nuestro motor que puede ser o bien de corriente alterna o de corriente directa. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a sugerirle a nuestros clientes un operador electromecánico a corriente directa? Bueno, cuando queramos tener un control muy preciso tanto de velocidad como fuerza, desaceleración, que son todas esas funciones que podemos nosotros programar en nuestra lógica cuando cuando queramos una gran eficiencia también, los motoros a 24 volts son bastante eficientes o digamos en el momento en que sea importante para el cliente tener ese servicio continuo que aún y cuando haya un apagón esté dando servicio de apertura y cierre entonces ahí ofreceríamos un electromecánico a corriente directa. También viendo todo esto obviamente FAC ha desarrollado o ha combinado lo mejor de ambos mundos y hemos desarrollado lo que nosotros nombramos como tecnología híbrida que ustedes lo pueden ver en nuestras barreras como la 680 o el subterráneo S800 o el batiente S450 donde tenemos bien el sistema hidráulico pero es en lugar de ser accionado por un motor a corriente alterna ya sea de 110 o 220 lo tenemos accionado por un motor a 24 volts entonces tenemos lo mejor de ambos mundos porque eso ya nos permite también agregarle la batería de respaldo y tener una mayor flexibilidad en las soluciones que ofrecemos bien entonces ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que vienen siendo los batientes electromecánicos dentro de la gama de soluciones de FAC tenemos una gran gama de productos tanto electromecánicos como hidráulicos como lo ven ustedes ahí en la en la tabla generalmente los electromecánicos como pueden observar ustedes aquí este tanto el 412 como el 418 están diseñados para darle servicio a una aplicación digamos residencial también tenemos obviamente hidráulicos también para residenciales sin embargo no ofrecemos digamos una solución electromecánica para para condominios o soluciones industriales porque bueno en ese caso lo ideal es que el cliente esté aplicando un producto hidráulico también otro factor a considerar va a ser el ancho máximo de la hoja que de acuerdo al diseño del operador nos va a permitir tener diferentes longitudes de hoja como veremos más adelante el 412 viene siendo el el operador residencial electromecánica que que estamos que estamos ofreciendo el día de hoy que es a 110 a 110 volts tiene un mecanismo que es irreversible por lo cual no requiere electrochapa más sin embargo siempre se requiere para digamos se recomienda mejor dicho para una protección adicional agregarle una una electrochapa ¿no? obviamente como es electromecánico lo vamos a ofrecer para para aplicaciones que no sean demasiado intensivas digamos como una frecuencia de hasta podríamos decir 18 ciclos por hora podríamos tener su su instalación es muy simple realmente solamente tenemos que fijar lo que viene siendo la la parte de atrás y la parte de enfrente digamos soldar los los soportes al portón y a la columna hacer las conexiones eléctricas y ya está ¿no? tenemos también un un desbloqueo un sistema de desbloqueo muy simple que es con una llave como tipo allen que es que es bastante robusto y es muy simple para utilizarlo simplemente insertamos la llave y damos vuelta y con eso podemos nosotros desbloquear en cualquier momento el operador se le puede agregar con otras tarjetas como la 412 la E045 la E145 si quisiéramos un 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 nivel adicional de seguridad de anti aplastamiento con encoder es posible realizarlo ¿sí? y nosotros con esto podemos accionar hasta hojas de 3 metros dentro de su alimentación es de 110 volts más 6% menos 10% lo cual nos da un rango bastante interesante de voltaje en las aplicaciones digamos una muy buena tolerancia porque estamos hablando de de entre digamos 104 volts hasta unos 120 volts digamos de tolerancia perdón más 6% sería 116 y menos 10% serían entre 100 y 116 volts aproximadamente si tenemos ese tipo de fluctuaciones en la alimentación no hay ningún problema está dentro del rango el motor es asíncrono monofásico 350 watts con una protección térmica a 140 grados es autorregenerable que esto es importante que lo conozcan ustedes digamos si por alguna razón el 412 lo están abriendo y cerrando constantemente va a llegar un momento en el que se va a calentar se va a activar el térmico y no va a funcionar hasta que se enfríe nuevamente que es un sistema de protección interno para evitar precisamente que se sobrecaliente y que se vaya a llegar a dañar el operador nos puede funcionar en ambientes de menos 20 grados centígrados hasta 55 grados que es bastante caliente nuestra carrera del vástago es de 290 milímetros y tiene una fuerza de empuje de 350 decanjutons ojo aquí hay varios competidores en el mercado que tienen productos que físicamente se ven similares sin embargo cuando nosotros revisamos con ojo avisor y ya nos ponemos bien detallados vamos a encontrar que el 412 de FAQ va a tener un nivel de fuerza mayor que precisamente son estos 350 decanjutons y por eso es que tiene ese empuje adicional que nuestros competidores no tienen como les mencionaba podemos instalarlo en portones de hasta 3 metros obviamente si tenemos uno de un portón de hasta 2.5 metros podríamos no utilizar una electrochapa entre 2 y medio de 3 metros ya nosotros como fabricantes le podemos recomendar a nuestro cliente que le agreguen una electrochapa para garantizar el cierre de la hoja la velocidad es de 185 milímetros por segundo tiene un grado de protección IP44 con lo cual puede estar a la interperie sin ningún problema y tenemos una frecuencia de utilización de alrededor del 30% los componentes que tenemos son el soporte posterior el desbloqueo manual que es con una llave tipo Allen el collarín que es lo que sujeta digamos el émbolo o el tubo o la camisa tenemos también lo que viene siendo el sinfín su guía el vástago el soporte frontal nuestro motor que obviamente cuenta con el rotor y su estator aquí también dentro de lo que viene siendo el mecanismo de transmisión tenemos una combinación de acero con corona de bronce y eso nos da una durabilidad adicional de que no se vaya a desgastar demasiado pronto también tengo entendido que el 412 lo está ofreciendo Cisco a manera de kits donde tenemos ambos brazos tenemos toda la tornillería de soporte obviamente el manual la tarjeta 455D su receptor y dos transmisores es correcto ¿verdad Alex? así es como lo están manejando así es de esa manera lo manejamos el kit o lo pueden comprar también por separado ¿verdad? si fuera una sola hoja izquierda o derecha ¿no? si tendríamos la oportunidad de desarmar un kit sin problema de momento lo tenemos solamente como kit tal cual pero si no veo problema porque no no pueden venderles algún brazo en específico en caso de requerirlo ah ok si así lo requerir ok ahora dentro de la de la lógica vamos a tener la lógica de 455 que es una tarjeta bastante amigable muy intuitiva a la hora de programar y configurar tenemos lo que viene siendo el display de siete segmentos doble lo cual nos va a dar retroalimentación del estatus de la hoja de los comandos que nosotros les estemos dando a la hora de programar y ajustarlo lo vamos a hacer con tres botones que es el de la función el más y el menos con lo que el display nos va a dar también una retro de los valores que estamos programados tenemos también podemos agregarle distintas funciones de operación o de lógicas de operación que podría ser automático o un cierre semi automático o un hombre presente para digamos son diferentes maneras en que controlamos la apertura y el cierre del operador también tenemos salidas a la apertura y el cierre para dispositivos de seguridad perdón entradas que pueden ser o bien fotoceldas o pueden ser burlet de presión inclusive podríamos agregarle también un por qué no un loop de piso y poder protegerlo a un comando ya sea de apertura o cierre también es posible realizarlo tenemos la salida para nuestra cerradura eléctrica o la electrochapa tenemos también nuestras entradas para un final de carrera de apertura y cierre atrás y a a a a Gracias. A ver, qué tal, buenas tardes, permítanme, buenos días, perdón, permítanme revisar, a mí sí me escuchan correctamente, veo que me dejan un mensaje de que dejó de escucharse, no me pueden escuchar correctamente. La hoja principal y la secundaria, tanto en apertura como en cierre. ¿Hola? ¿Me escucha? Te dejamos de escuchar en el slide pasado un poco, Eduardo. Ah, ok. Ok, perdón. Por alguna razón, yo creo que estamos teniendo una conectividad aquí, acotada. Pero aquí te escuchamos correctamente de nuevo. Ah, ok, ok. Entonces, ¿continuamos? Sí, adelante. Ok. Tenemos también en nuestra regleta de bornes que son extraíbles, entonces esto nos ayuda muchísimo para, ahora que estamos haciendo las conexiones en campo, para poder quitar y poner, agregar accesorios, etcétera, podemos meterle una lámpara, destellador, alguna electrochapa, obviamente los brazos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos también lo que viene siendo el sistema de receptor de radio. La receptora es el sistema este de cinco pines y si en un dado caso nosotros requiriéramos, digamos, por algún tema de recepción, digamos, que la caja del controlador está en un lugar donde haya mucha interferencia, podríamos, en un dado caso, ponerle un receptor externo, lo cual podríamos tal vez subir hasta el tope de nuestra barda o de nuestra instalación y agregarle una antena externa para tener un mayor alcance y una recepción también. Generalmente vamos a agregarle fotoceldas, ya sean empotrables en pared o empotrables, digamos, en alguna columna. Normalmente al cliente le gusta tener una o dos llaves adicionales de destrabe por cualquier cosa y generalmente se le agrega también lo que es la electrochapa, ¿no? Dentro de... Ahora vamos a pasar al S418, que es nuestro abatible a 24 volts, que es también de nueva cuenta para uso residencial. Una de las grandes ventajas, como pueden ver aquí, es que trae ya los topes mecánicos integrados en la carcasa del mismo operador, por lo cual entonces nos ahorramos, digamos, la instalación de los topes mecánicos ya sea en la hoja del portón o al piso, ¿no? Entonces, digamos, eso nos ayuda a que sea una instalación más limpia y más... y digamos, más rápida e inclusiva, porque pues ya simplemente nos toca ajustar los topes aquí mismo dentro de... con estos tornillitos y ahí ajustamos la carrera, ¿no? La lógica que usamos va a ser la E024, que tiene un sistema de anti-aplazamiento y un encoder virtual también. El mantenimiento es muy simple, realmente. Es solamente mantener lubricado el sin fin, revisar que esté bien instalado, que no se haya movido, que no le hayan hecho alguna modificación al tal vez o el usuario o las personas de mantenimiento, revisar la adivinación de fotoceldas. Y es prácticamente todo lo que necesita, ¿no? Es ideal para hojas de hasta 2.3 o, si queremos irnos, podemos hacerlo hasta 2.7 metros, siempre y cuando le agregamos una electrochapa. Aquí diríamos, lo interesante, dependiendo también de la tarjeta que estemos manejando, podemos incluso darle hasta más fuerza, ¿no? En un dado caso necesario. De línea viene con la lógica, la E024S, que nos va a dar 145 dk newtons, pero si por alguna razón quisiéramos nosotros darle una mayor fuerza, podríamos comprarle la lógica E024S y con eso nos iríamos hasta 200 dk newtons. La carrera, como les decía, es con topes mecánicos, pero si por alguna razón nuestra instalación no nos restringe, digamos, en términos de las cotas de los soportes de instalación y necesitamos un mayor juego, es posible quitarle esos topes mecánicos integrados para darnos una mayor carrera, así que nos iríamos de 35 centímetros a 39 centímetros, nos daría una mayor flexibilidad y el, digamos, el único intercambio que haríamos sería meterle entonces los topes, ya sea en la instalación de la hoja o los topes al piso. Tenemos su montura posterior, un desbloqueo manual que está cubierto con esta tapita deslizable. Por abajo vamos a ver que tenemos una tapita para ocultar el cableado. Acá tenemos una mejor visión de los topes mecánicos, lo que viene siendo el carrito, que es el que nos va a dar el movimiento, el deslizamiento de la hoja, obviamente, y una serie de rajes que tenemos también para montarlo. Dentro de las cotas de instalación, como les mencionaba, tenemos la opción de hacerlo con topes mecánicos y sin topes, ¿no? Con lo que ustedes observan aquí, por ejemplo, si tenemos una apertura que generalmente la instalación, digamos, óptima es que se haga una apertura de 90 grados. Obviamente va a haber ocasiones que por la manera en que está la vía de acceso o algún requerimiento específico del sitio de instalación, podemos irnos hasta 110 grados de apertura, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, aquí podemos jugar con las cotas de una manera bastante importante, ¿no? Porque sin topes podemos tener hasta una medida de A y B de 18 centímetros cuando con topes mecánicos nos requiere que sea de, o bien de entre 16 y medio y 17 y medio en las cotas de apertura de aquí de A y B. Entonces ahí, digamos, ahí le podemos ganar hasta unos 15 centímetros más tanto en A y B para si le sacamos los topes de la carrera, ¿no? Otro factor importante también a la hora que estemos nosotros haciendo la instalación, ojo aquí, es el nivel, ¿no? Siempre debemos de, cuando estemos instalando el 418, debemos de colocar el nivel por la parte inferior del 418 porque se ha dado el caso de que la gente está acostumbrada a poner, a nivelarlo con el nivel colocándolo en la parte superior. Como es, digamos, el diseño es muy lindo del 418, muy aerodinámico, por decirlo así, este, resulta que cuando pones el nivel por la parte de arriba no está perfectamente nivelado, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso nos va, una instalación donde el soporte posterior no esté en línea con el soporte frontal nos va a dar un jaloneo a la hora de que nosotros estemos operando el portón. Entonces, ojo ahí, nada más tengan cuidado de revisar que el nivel esté por debajo, ¿no? Ahora, una de las grandes ventajas de los cerrajes de instalación que proveemos junto con el equipo es que son bien flexibles y por eso es que tienen varios orificios, tanto en la barra como en el cerraje triangular y esto nos va a ayudar a jugar, ¿no? con diferentes ángulos para cumplir con distintas cotas de instalación de una manera muy sencilla y rápida. Y no vamos a requerir ni siquiera tampoco de soldarlos, ¿no? Porque lo podemos ajustar también con los tornillos. Excelente, Eduardo. Por aquí nos preguntan, dice, ¿la apertura del S418 puede ser hacia interior o exterior? Sí, puede ser para ambos. Digamos, el diagrama que tengo aquí es para una apertura interior. Si nosotros necesitamos hacer una apertura hacia afuera, ¿sí? Entonces, lo que cambiaría aquí es que haríamos la... Ahí sí tendríamos que hacer un cambio, ¿no? Digamos, en lo que viene siendo el soporte, lo tendríamos que proyectar y generalmente va a invadir un poquito el vano de paso porque esto lo necesitamos aquí para que sea la cota A. Perdón, B. Y cumplir también con esta... con esta A, ¿no? Entonces, tenemos que proyectarlo hacia el... hacia el vano de paso, ¿sí? Y con esto, digamos, ya nos permite hacer el giro, ¿no? de apertura hacia afuera. Entonces, obviamente, ahí va a haber una inversión, ¿no? En lugar de... de... de jalar para abrir, va a empujar para abrir, ¿no? Y viceversa. ¿Se... se... ¿Me explico? ¿Quieren saber que sí, de verdad? Sí, me lo comentan que sí, que... Excelente, gracias. Ok, perfecto. Sí, entonces, aquí, este... viene siendo la... otra... otra vez, ¿no? Podemos obtener una carrera más larga, le podemos quitar aquí el... el top interno y ya con eso nos da los 390 milímetros, ¿no? Y así, pues, obviamente, se ve una... una instalación típica, ¿no? Digamos, con una... Esto es, digamos, una apertura hacia adentro, obviamente, y, digamos, puede ser hasta 2.7 milímetros, con una electrocerradura. La lógica que usamos es la E024, que es bastante avanzada, diría yo. Una de las grandes ventajas que tiene es que cuenta con la tecnología Omnidec, que es para, digamos, la... que viene siendo el receptor de radio, en lugar de ser la tabletita esa de 5 pines, es un cuadrito, ¿sí? de 3 pines que se inserta en esta parte de aquí y la otra ventaja que tenemos también, entre otras, es que ya viene lista para la conexión del VAS2easy, que viene siendo este... este conector rojo que vemos nosotros aquí. El VAS2easy, lo que nos va... nos va a permitir hacer es que con dos hilos vamos a hacer una conexión tipo bus y vamos a poder cargar, digamos, o colgar, mejor dicho, hasta 16 pares de fotoceldas, ¿no? Y bueno, ¿para qué voy a necesitar 16 fotoceldas? Bueno, de repente podrás hacer dos pares, ¿no? Uno para el ciclo de apertura, otro para el ciclo del cierre, pero también lo podemos agregar otros accesorios VAS2easy que son como una tipo botonera o un teclado o un sensor de proximidad que tenemos dentro de la familia de accesorios VAS2easy. También la misma tarjeta tiene cuatro diferentes niveles de fuerza, dos niveles de velocidad también programables. Aquí dentro de los accesorios podemos proveer directamente hasta 250 miliamperes a 24 volts o en, en los accesorios que vayamos a colgar en el VAS2easy podemos tener una carga hasta de 400 miliamperes que es bastante, ¿no? Podemos también programar la función antiviento, digamos, para que que si tenemos alguna resistencia al viento no la confunda con con un entorpecimiento, digamos, o un obstáculo, ¿sí? Y tenemos también el soft touch, ¿no? Que es a la hora que cierra, cierra de una manera de una manera suave, ¿no? Tenemos siete lógicas programables, las las que ustedes ya conocen, automáticas, en automática, paso a paso, con botonera de tres pasos, etcétera, y tenemos dos niveles de programación. Aquí está el módulo que les hablaba, que es el módulo XF o la tecnología UMIDEC, que viene siendo esta, este cuadrito que se ve aquí. Y con esto podemos programar hasta 250 transmisores de radio control, ¿no? La programación de los radios, se presionan el logic y el speed hasta que destella el LED, soltamos, y dentro de cinco segundos presionamos la tecla del transmisor que queremos programar, y tenemos, digamos, ese lapso, ¿no? De cinco segundos, y si tenemos más que programar, podemos aprovechar ahí mismo y apretar los botoncitos de cada transmisor que queramos agregar y es un procedimiento muy, muy amigable, ¿no? Y fácil de hacer. Dentro de lo que vienen siendo las, las fotoceldas, podemos, o bien, si nosotros queremos usar fotoceldas, digamos, tradicionales de contacto seco, lo podemos hacer, pero en este caso tendríamos que comprar este adaptador que es el adaptador Too Easy, que digamos que este ya va ahí al, al conectorcito este rojo de nuestra, nuestra lógica, y ya nos da, nos presenta estos dos bornes, ¿no? Lo que vienen siendo el verde y el rojo, del cual ya nos va a permitir colgar las, las fotoceldas, digamos, este, tradicionales, ¿no? tanto para la apertura como para el cierre. De lo contrario, este, compraríamos fotoceldas Bastuisi que realmente son más fáciles de instalar. No necesita tanto, tanto cable, ¿no? Porque en las tradicionales necesitas el positivo, el neutro y además, este, la, el, el contacto seco, ¿no? No sé si haya alguna pregunta ahí, hasta ahí, antes de pasar a los hidráulicos. De momento no, Eduardo, todavía no momento. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los hidráulicos, donde tenemos una gran gama de, de soluciones, este, por lo pronto tenemos el caballito de batalla, que es el 400, que nos va, digamos que es, entre los hidráulicos, es el más flexible, porque tanto nos sirve para aplicaciones residenciales, como condominales, como industriales, y dependiendo de la versión que tengamos, ¿no? La se, con, con bloqueo, apertura o cierre, el, apertura y cierre largo, sin bloqueo, digamos, el corto o el largo, va, va, va a definir el, el ancho máximo de nuestra hoja, ¿no? Sí, entonces, a grandes rasgos, el 400, viene siendo el operador tope de gama de FAC, ¿sí? Que es ideal para cualquier tipo de, de, de aplicación, como les mencionaba, y tiene muchísima fuerza, ¿no? Porque, por el mismo sistema que les mencionaba, ¿no? De, de hidráulico, entonces, ahí podemos automatizar portones muy pesados y muy grandes también, ¿no? Podemos automatizar entre 2.2 y 4 metros con los, con los modelos que tienen bloqueo, tanto el estándar como el largo, ¿sí? Ojo aquí, ¿no? Este, si le vamos a meter una hoja de 4, de 4 metros, ahí tendríamos que agregar la electrochapa, ¿no? o si manejamos los modelos SBS, tanto el estándar como el largo, ahí sí podemos, este, agregar o automatizar una hoja de 7 metros, pero en ambos casos, ahí sí tendríamos que utilizar la electrochapa for COC. La frecuencia de utilización es de, va desde 50 hasta 70 ciclos por hora, lo cual nos da prácticamente intensivo o continuo, ¿no? El bloqueo hidráulico también, este, nos protege contra intentos de intrusión en los modelos que tienen tanto el bloqueo al cierre como el bloqueo a la apertura y cierre. Es sumamente silencioso, ¿por qué? Porque es, es, es mediante el fluido hidráulico, el aceite, entonces no tenemos ningún, ningún componente mecánico que esté rozando y entonces tenemos esa operación bastante silenciosa. Dentro, y lo vamos a ver ahorita más a detalle, tenemos las, las, las válvulas anti aplastamiento, ¿sí? Y, y realmente es económico, ¿no? Cuando nosotros tomamos en cuenta la vida útil del operador que le, que prácticamente le va a durar toda la vida al cliente, si lo comparamos con el, digamos, un operador que te dure, digamos, 20 años, en 20 años te vas a acabar, no sé, mínimamente unos cuatro operadores electromecánicos y, y obviamente eso te va a salir a, al, a la línea del tiempo muchísimo más costoso que invertirle un poquito más en un hidráulico y hacerle simplemente sus, sus servicios que, que también son muy sencillos y, y las refacciones también son, son bastante accesibles, ¿no? Dentro de los, de los componentes de un pistón hidráulico obviamente tenemos lo que es el pistón, tenemos lo que viene siendo su válvula de bypass o la caja de válvulas también, tenemos lo que es el desbloqueo manual, el motor, la bomba gerrotor que es la que, que activada por el motor este, da el impulso digamos, o el flujo del fluido, el cilindro que, que al mismo tiempo es el tanque y tenemos el émbolo o el pistón, que es el que va a girar hacia un lado o hacia el otro para hacer la apertura o el cierre. Aquí este, un sistema patentado de FAQ que nosotros tenemos es el, es el sistema de desbloqueo y anti aplastamiento donde nosotros abriendo, digamos, la tapita esta rápidamente tenemos acceso a estos dos tornillitos, ¿sí? que vienen siendo las válvulas de bypass donde nosotros en campo y con un operador ya instalado podemos ajustarle, ¿no? el nivel de sensibilidad o de fuerza que va a aplicar el operador y no necesitamos desarmarlo como otros modelos de la competencia que si quieres ajustar el bypass es todo un fandango, ¿no? Ahora vamos a ver la ficha técnica, ¿no? Entonces tenemos varios modelos de de este de 400 en aquí con Syscom tenemos lo que es la la versión CVAC que es el más completo realmente porque tiene el bloqueo a la apertura y al cierre en ambas presentaciones estándar y largo y también tenemos lo que viene siendo la versión SBS, ¿no? que es el sin bloqueo lento, ¿no? Entonces tenemos aquí ¿qué tal, Eduardo? No, actualmente en Syscom tenemos de stock el CVAC corto y el CVAC largo podríamos decir estos son los que tenemos de stock ¿y el CVAC es bajo pedido entonces? Así es, de momento bajo pedido ese no lo hemos no lo hemos traído en caso de algún requerimiento especial podemos traer cualquiera de los otros cuatro ¿verdad? Pero de stock tenemos las dos versiones CVAC corto y largo Ah, ok, ok, disculpa me confundí Ok, entonces vamos a enfocarnos a lo que es el CVAC estándar y largo si aquí ustedes se fijan tenemos diferencias entre el largo y el estándar en la fuerza de empuje el estándar tiene mayor fuerza y el largo menor fuerza pero no se preocupen ahorita les voy a explicar por qué no se preocupen la carrera de vástago obviamente el estándar es más corto que largo que son 27 centímetros versus 39 una de las ventajas de largo es que es más rápido porque nos da una velocidad lineal de 15 milímetros por segundo a diferencia del estándar que es de 10 entonces digamos lo que perdemos siempre hay una relación física ¿no? a mayor a mayor fuerza menor velocidad y menor velocidad mayor fuerza ok entonces aquí tenemos que con como tenemos una carrera más larga supongamos este es nuestro nuestro pistón estándar y este bueno muy mal dibujado ¿verdad? y este es el pistón largo y aquí digamos tenemos la hoja entonces ¿qué va a pasar? aquí el pistón estándar pues su punto digamos de apoyo tendría que estar aquí y el punto de apoyo de la hoja larga estaría acá ¿no? obviamente entonces tenemos dos puntos donde el pistón largo tiene un mayor un mayor apalancamiento entonces no le afecta tanto que tenga que tenga menos fuerza ¿por qué? porque va a tener tiene una mayor palanca y entonces puede puede abrir y cerrar de una manera más fácil o sin necesidad de tanta fuerza ¿sí? en ambos modelos este lo podemos utilizar sin problemas para hojas de 220 sin agregar electrochapa pero si nos queremos ir a 4 metros o entre 220 y 4 metros mejor dicho ahí ya este tendríamos que agregarle una electrochapa para evitar algún algún problema ¿no? ahora ¿cuándo usamos un brazo de 400? me gustaría comentar ahí desde respecto a la tabla anterior que me mostrabas las versiones que manejamos aquí en SISCOM son con alimentación a 110 volts para que lo tengan en cuenta aquí en nuestro auditorio ¿verdad? no se voy a ir con con esa fina sí y lo tengan lo tengan lo tengan presente para el momento de elegir o planear su proyecto vaya en caso en caso en caso de requerir la versión A220 pues sería igualmente la podemos conseguir con ustedes pero ya sería una situación de traer la tarjeta ¿verdad? como tal va a ser un pedido especial sí disculpa ahí como tenemos mercados en Latinoamérica que manejan 220 y 110 ahí se me pasó ponerle que estamos manejando la de 110 ahora cuando usamos un brazo estándar y uno largo una cuando les mencionaba cuando las cotas de instalación no nos permiten cumplir con las medidas porque tengamos a lo mejor un pilar muy muy ancho entonces ahí sí tener ese ese adicional ¿no? esos vienen siendo 120 20 24 24 centímetros que es bastante ¿sí? entonces de carrera nos va nos va a ayudar ¿no? que esta dimensión tanto la A como la B pueda ser más holgada ¿sí? y entonces es para poder acomodar digamos columnas más gruesas ¿sí? aquí lo podemos ver muy claramente ¿no? digamos en la diferencia en un una apertura de 90 grados ¿sí? en un estándar tendríamos que cumplir con 130 y 130 y en una con un apurador largo podemos tener hasta hasta 200 milímetros y 160 milímetros de juego ¿sí? para poder cumplir con las con las cotas de instalación la otra cuando usamos un 400 largo es cuando tenemos en la aplicación hojas ciegas o y o digamos este hojas muy largas o altas ¿sí? o lugares donde tenemos muchísima resistencia del viento entonces obviamente como les mencionaba ¿no? como vamos a poder nosotros poner nuestro punto de apoyo en una parte más más hacia afuera digamos desde el punto de giro de de la bisagra ¿no? del del portón entonces vamos a tener un mayor apalancamiento y nos va a dar este una una activación más favorable ¿no? con el 400 largo la otra situación que se puede dar cuando podamos usar un 400 largo en lugar de un estándar sería cuando como como se mueve más rápido ¿sí? si se acuerdan que que habíamos en la en la en la tabla aquí la velocidad lineal es del estándar es de 10 y del largo es de 15 milímetros por segundo entonces obviamente se mueve más largo más rápido perdón hay hay veces que necesitamos o que el cliente nos pide oye que que la hoja está muy lenta la apertura el cierre etc entonces en ese en ese en ese dado caso podríamos nosotros aplicando las cotas de instalación de un de un corto si en lugar de poner el punto de apoyo aquí lo ponemos más más para adentro ¿sí? entonces obviamente el mismo movimiento nos nos va a dar una activación más rápida ¿sí? entonces digamos esas serían prácticamente en las tres situaciones donde nosotros recomendaríamos un 400 largo en lugar de un 400 estándar el kit como se maneja tengo entendido son los dos brazos tenemos por acá el manual los dos brazos la la lógica que es exactamente la misma que manejamos en el operador 412 entonces eso es una gran ventaja ¿no? porque la misma lógica te va a servir para un hidráulico y para un electromecánico ¿no? entonces son menos piezas que necesitas tener en tu inventario ¿no? y obviamente la el gabinete de la lógica ¿no? también nos faltaría agregar ya está dentro del kit los capacitores de arranque ya están incluidos también ah ok perfecto capacitores de arranque los voy a dibujar porque no tengo la foto ahí serían los dos capacitocitos perfecto aquí también bueno de repente este debía haberlo presentado en la otra familia pero también tenemos los subterráneos tenemos subterráneos de corriente perdón electromecánicos ¿sí? a 24 volts y tenemos también subterráneos hidráulicos híbridos que manejan 24 volts y el estándar a 110 volts entonces este el subterráneo es el 770N tiene alimentación de 110 maneja 24 volts una potencia de 70 watts abre abre de línea 110 grados o puede hasta 180 grados con un adaptador especial y es para hojas de hasta 3 metros y un peso máximo de 500 kilos en todo caso la apertura y cierre máximos por hora es es bastante intensivo 100 120 120 entonces digamos para prácticamente lo puedes usar para cualquier tipo de aplicación con una frecuencia del uso del 100% entonces vamos a ir viendo más a detalle entonces el 770 a 24 volts como les decía podemos activar hojas de hasta 3 metros y medio de largo con un peso de 500 kilos y es una instalación súper estética porque no se ve el operador el operador está aquí enterrado entonces no tienes no tienes acá que generalmente aquí tendríamos un un pistón o lo ponemos aquí arriba o lo ponemos aquí abajo no tenemos nada nada de eso sino es virtualmente invisible por decirlo de alguna manera aquí en el como es electromecánico tenemos que tener más cuidado en la relación peso y distancia ¿sí? porque en los electromecánicos entre más largo sea el portón menor debe ser su peso ¿sí? entonces esta tabla está en su manual ¿sí? entonces digamos si vas a meterle una hoja de tres metros y medio ojo aquí ¿sí? debes de cuidar que no sea de más de doscientos doscientos kilos y si es una hoja muy pesada pues puede ir desde una hoja puede ser hasta digamos de quinientos kilos el punto de quiebra aquí sería metro y medio nos hacen aquí unas preguntas el autorio inicialmente dice el operador ¿qué periodo de tiempo se requiere para el mantenimiento? una pregunta dice dice que instaló unos motores y que revisa como tal el aceite del manual y que no marca aceite en el desarmador pero ¿cómo cuánto aceite le hace falta? me imagino que se refiere a un FACO 400 en este caso si es un equipo de aceite el 400 está sellado completamente entonces no es como por ejemplo la la 615 o la 620 o la barrera 640 donde tienes una bayonetita así es para ver el nivel de aceite en este caso no no tienes una bayoneta sino que todo está completamente sellado y no hay razón por la cual debería de 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 revisarse digamos el nivel de aceite el nivel de aceite digamos que si tiene y quitamos el tornillo de respiración si llega a tener un exceso se cae ¿verdad? por ese tornillo de respiración el aceite sí ajá correcto necesidad de esa manera ¿verdad? se intenta colocar un poco de aceite y ahí si tiene algo de exceso el mismo operador lo desecharía y nos hacen llegar otra pregunta aquí como tal dice para definir un pistón el peso mencionado en las especificaciones ¿es el peso total del portón o es el peso de arrastre? ok aquí digamos sería depende normalmente en las especificaciones técnicas de FAC vas a encontrar que nosotros para los abatibles nosotros nosotros no le damos tanto énfasis al peso del portón porque bueno con excepción digamos de por ejemplo aquí en el caso del 770N donde sí tenemos una relación peso-distancia porque el o los subterráneos mejor dicho porque el peso en sí de la de la hoja debe de descansar en el vivelo y el tejuelo si entonces digamos la mayor el mayor trabajo de sostener el peso de la hoja lo hace lo hace en el vivelo y el tejuelo las bisagras podríamos decir es verdad las bisagras exactamente las bisagras de la misma puerta exactamente entonces por eso nos enfocamos más en la longitud de la hoja así es un detalle aquí ingeniero ingeniero banda para que lo tenga en cuenta los brazos no se encargan de cargar la puerta simplemente la empujan podríamos decir que sea verdad el movimiento de estas puertas debe ser libre y por lo general no por lo general más bien siempre los pesos que usted pueda encontrar en nuestra página web o en los manuales de FAC van a referirse como tal de la hoja verdad si digamos si es un factor digamos si dice que es para 300 kilos por decir el 412 lo manejamos para puertas de 3 metros y hasta 300 kilos cuando a veces se menciona el portón es que es un portón de dos hojas quiere decir que cada hoja sería de 300 kilos verdad en este caso correcto ya si tienes una hoja más de 300 kilos ahí entonces todas luces tienes que meter un 400 que ya sería demasiado pesado muy bien continuamos ok continuamos gracias gracias ok entonces digamos características técnicas generales del 720 700 perdón 770 a 24 volts tiene alimentación a 110 el motor es a 24 volts son 70 watts consume 3 amperes la velocidad es de 6 grados por segundo lo cual es una muy buena velocidad tanto para apertura como cierre no necesita protección térmica por lo que les mencionábamos que puede estar utilizándose continuamente entonces no tenemos ningún tema con eso el grado de protección es IP67 lo cual quiere decir que es sumergible más no acuático entonces obviamente dentro de la instalación nosotros tenemos que hacer la preparación de desagüe para que cuando haya época de lluvias obviamente se se va a llenar de agua y puede estar funcionando sin ningún problema pero digamos solamente por periodos cortos por decirlo así de tiempo algún par de horas no no es que lo vamos a instalar abajo del agua y que va a ser submarino entonces siempre hay que agregarle ese factor de desagüe el par son 300 Nm que es una fuerza bastante respetable la apertura normal es de 110 grados pero se le puede meter un kit para hasta 180 grados lo cual es fenomenal para hojas de 2 metros y unos 500 kilos por hoja o como lo manejamos podría ser hasta 500 kilos pero con 1.5 dependiendo entonces ahí tenemos que jugar con esta tabla ahora nos vamos al subterráneo hidráulico que es el S800 a 115 volt este nos puede manejar hojas de hasta 800 kilos a 2 metros una apertura de 100 grados y usa la misma lógica la 455D que es la que usamos en el 412 y en el 400 aquí me van a preguntar oye Eduardo pero me acabas de decir que los abatibles no importa tanto el peso sino la longitud bueno los los subterráneos son un caso especial ¿por qué? porque en la la bisagra de abajo por decirlo así es o la puerta descansa precisamente sobre el operador ¿sí? entonces ahí ahí sí tenemos esa restricción de peso porque porque estamos sosteniendo parte del peso del portón con el mismo operador y al mismo tiempo lo estamos lo estamos movilizando a la apertura o al cierre las características principales tenemos nuestras orejitas aquí para sujetar el operador eso es para hacer la instalación y los servicios más amigables este uso continuo prácticamente tenemos los topes integrados también por lo que no necesitamos instalar topes físicos digamos a piso o en la o en la o en la instalación del portón tenemos al igual que en el 400 nuestras válvulas de bypass ¿sí? y trae una caja de cimentación en acero ¿no? hay acero normal y hay otra que se puede de línea generalmente viene en la caja de acero o si por alguna razón digamos de salitre o alguna razón específica necesitaran ustedes una caja de cimentación en acero inoxidable es opcional y se puede conseguir también ¿no? tenemos aquí el hermanito también que es el S800 híbrido ¿sí? donde aquí tenemos ya el encoder integrado que es esta pieza que está aquí tenemos nuestro motor eléctrico a 24 volts lo cual quiere decir que le podemos agregar una batería de respaldo opcional entonces ahí tenemos esa gran ventaja de operarlo haya o no haya luz aquí tenemos el tapón para llenarle el aceite cuando estamos haciendo la instalación su desbloqueo hidráulico o sea tiene el desbloqueo manual dentro de la misma mecanismo de activación de la puerta pero también tiene este desbloqueo integrado al operador que es hidráulico ¿no? al igual que en el modelo anterior tiene sus topes integrados sus topes mecánicos aquí tenemos el tornillo para purgarlo también obviamente el piñón y las orejitas ¿no? también para ponerlo y sacarlo las ventajas del modelo a 24 voltios es que es lo mejor de ambos mundos ¿no? es una tecnología híbrida súper robusta y tenemos la seguridad del anti aplazamiento por el encoder entonces viene siendo un sistema muy noble tenemos aquí la comparativa de ambos operadores aquí vemos una diferencia en la potencia absorbida obvio como este es de 110 volts consume 220 watts y como este es solamente 24 volts es más ahorrador digamos de voltaje solamente consume 60 watts pesan igual la frecuencia de uso es igual el bloqueo hidráulico en este caso no está incluido en el en el en el híbrido pero no es como que se necesite porque ya lo tienes también el manual el torque aquí el hidráulico es un poquito más fuerte nos da nos da 600 newton metros ¿sí? que que ahí es ahí es una digamos la mayor diferencia ¿no? en este caso nos puede soportar hasta hojas de 4 metros cuando cuando el el tradicional por decirlo así esté diseñado para 2 metros y bueno espero no no haberme extendido mucho como se habrán dado cuenta hay hay mucho de qué hablar y qué platicar pero digamos como una una introducción general a los abatibles FAC pues este creo que cumplimos con la gran mayoría de los temas no sé si tenga ahí el auditorio algunas preguntas Alex a ver si nos pueden hacer llegar sus preguntas o sus dudas aquí al panel a nuestro chat de preguntas y respuestas también en caso de requerir la presentación o algún detalle adicional no sé si puedan hacerme llegar les voy a hacer llegar aquí mi correo electrónico mi correo electrónico para hacerles llegar la presentación cuando la tenga ya directamente en nuestro portal les hago llegar la presentación y el y el video verdad o el link donde puedan revisarlos como tal en caso dice excelente muchas gracias aquí nos hacen llegar dice tienes información de cómo calcular más a detalle qué es lo que decía calcular más a detalle ingeniero a ver si nos pueden especificar qué es lo que decían calcular un poco más a detalle si nos preguntan para ver qué sería esta situación para capacitar a su personal más a detalle ok como digo le podemos hacer llegar esto es una presentación comercial tal cual para que conozcan lo que vienen siendo los operadores sus características sus campos de aplicación como podremos decirse se le podemos hacer llegar esperemos en el futuro poder tener un poco más de capacitaciones técnicas o sea un poco más a la parte de instalación ajuste colocar fotoceldas todo este tipo de situación y las puedan revisar ahí en nuestra página web para que vean este nos preguntan ¿hay algún centro de apoyo para soluciones en la instalación y programación? en este caso si ya tiene un equipo puede hablar ahí a nuestro departamento de soporte técnico en ingeniería y cualquiera de mis compañeros lo puede apoyar para en caso que llegue a tener algún detalle con alguna instalación en caso de tener algún equipo con alguna falla pues también puede hacerlo llegar ahí a nuestro a nuestro laboratorio de soporte técnico para su revisión en caso de alguna situación de estas muy bien pues no al parecer nos hacen llegar preguntas más preguntas recientes que si les puedo hacer llegar la presentación claro ahí se las hago llegar si como no con todo gusto sin problema les digo cualquier duda que tengan les envía ahí mi por el por el chat de preguntas mi correo electrónico pueden hacerme llegar todas las preguntas que tengan para poder tratar de aclararlas al más a detalle cualquier duda que tengan pues estamos a su orden ¿verdad? nos preguntan cómo es cómo es posible definir las distancias del montaje en los pistones eduardo ah bueno eso viene definido en el manual de instalación y viene digamos algo así ¿no? como que lo que está aquí esas tablitas así es donde ya te dije te marca las más importantes es la cota A y la cota B ¿verdad? así es entonces aquí ya te dice cuánto tiene que medir cada una y cómo puedes jugar con cada una de ellas para obtener diferentes grados de apertura así es eso va a depender ya mucho del operador que estemos utilizando y habría que revisar ahí nuestro manual ¿verdad? para saber exactamente cuáles son las cotas que se requieren sí pero eso ahí viene en el manual así es ¿verdad? muy bien y pues al parecer es todo todas las preguntas que nos hacen llegar Edward algún algún comentario que tengas de despedida o su creencia no pues simplemente agradecerte nuevamente como siempre tu tu amable invitación de poder compartir un poquito acerca de la oferta que les estamos ofreciendo aquí de parte del grupo FAC a ustedes a través de Syscom y pues muchísimas gracias por su atención espero que esta información les ayude para poder ofrecerle más y mejores soluciones a sus clientes y pues los invito porque vamos a estar haciendo este tipo de capacitaciones frecuentemente y a medida que ustedes nos vayan pidiendo más con toda confianza a través de Alex si necesitan cualquier cualquier tema en específico donde ya nos vayamos más a detalle lo podemos hacer sin ningún problema así es verdad igualmente como lo comentó Edward nuestro próximo webinario con FAQ sería el día 8 de febrero para que lo tengan ahí agendado y nos acompañen y estaríamos hablando relacionado al tema de los motores corredizos cómo seleccionar un motor corredizo de acuerdo a nuestra necesidad sería nuestro próximo webinario en el cual estaríamos platicando me preguntan aquí acerca de los manuales los podemos bajar de internet claro quien los puede bajar de internet y entrando a la página del producto ahí los podrá encontrar para que los pueda descargar en electrónico sin ningún problema en la página de Cisco ¿verdad? así es directamente en nuestra página de Cisco ahí entrando al modelo del operador o del motor ahí los puede ahí los puede descargar pues como lo comentaba no nos queda igual más que agradecerles su presencia este tiempo esta hora y media que nos alargamos estaremos en contacto cualquier duda que tengan ya les dije a mi correo electrónico pueden hacer llegar sus dudas alejandro.navarrete arroba cisco punto mx de todas maneras se los compartí ahí por el chat de preguntas a todos cualquier duda estoy a sus órdenes y nos vemos en el próximo webinario el 8 de febrero mucho gusto y hasta luego hasta luego Eduardo gracias Alex que tengan buena tarde adiós